El balance del verano cultural ha sido muy positivo. Han participado más de 70.000 personas que pasaron por los 11 escenarios que dispusimos en la ciudad, con mucha convocatoria principalmente en los sectores de Parque Oeste, Unión de Mayo. Este año decidimos incorporar la Plaza de la Mujer a este circuito de escenarios, que fue un éxito porque allí están también los food trucks, así que se juntan dos cosas muy buenas para hacer, comida y disfrutar de buena música. Un éxito en la calle Roca, donde han pasado miles de personas, no solo a disfrutar de la buena música, sino también de las mesas que han sacado todos los restaurantes de allí, de la calle. Los artesanos que se han incorporado también, tenemos el Tita Merelo, Arcos Romanos, Danzas del Mundo, el Paseo a la Costa, el Río Grande, todo esto ha sido una gran fiesta de la ciudad, donde han pasado más de 1.500 artistas, donde hemos brindado una agenda cultural muy cargada durante los meses de enero y febrero, allí en la segunda semana de enero que inició el ciclo del verano cultural y bueno, cerró ayer con la participación de más de 200 artistas que estuvieron recorriendo esos 11 escenarios y donde le regalamos a la ciudad contenido cultural. Y la gente hoy se lleva un muy buen reflejo de lo que es la cultura de la ciudad de Neuquén. Es un trabajo muy fuerte, la municipalidad es una inversión muy importante en lo que tiene que ver con el pago de los artistas, con lo que tiene que ver con el armado de escenarios, sonido, iluminación. Ponemos todo lo mejor para que salga como viene saliendo, un verano cultural donde nace en la primera gestión del Intendente Quiroga allá en el año 99 y llega a sus 19 años en esta edición y el año que viene cumpliendo 20 años es una política cultural muy acertada. Prosigue con todas las actividades anuales, el ciclo de Capital Acústica donde se presentan bandas en vivo, tenemos el Kabuki Oriental, el Festival Internacional de Tango, la Primavera Teatral. Este año se adosa la confluencia clásica y gastronómica que va a ser un evento muy importante, ya lo ha mencionado el Intendente Quiroga. Y también agregamos la Feria Internacional del Libro que ya viene con un crecimiento exponencial en lo que tiene que ver con convocatoria y el espacio que vamos ocupando y se repiten miles de actividades más de formación cultural, talleres en los barrios, adultos mayores, los abuelazos, tenemos muchas actividades durante el año y por supuesto el hecho de tener este año ya incorporado el Centro Cultural Oeste como otro espacio de formación cultural nos da una gama muy grande de oportunidades para darle a las personas que viven allí en esa zona. Así que estamos felices de saber que este año va a ser muy cargado y que estamos mejorando las capacidades culturales.